Tú eres Dios, Santo Dios Yo te alabaré por siempre Tú eres Dios, Santo Dios Yo te alabaré por siempre Tú me conociste antes de nacer Y tú haces mi amor Y tú haces mi amor Yo te alabaré por siempre Yo te alabaré por siempre Y tú haces mi amor Yo te alabaré por siempre Y tú haces mi amor Y tú haces mi amor Y tú haces mi amor Y tú haces mi amor